...directo en tu radio. La noticia desde la calle está en tu radio. Móvil en el aire. Claudia, te escuchamos. Bien, Daniela, bueno. Me he estado acá en comisaría con el subcomisario Mario Méndez para que nos cuente los hechos del día de ayer. Antes, Dani, decirte que estuvieron haciendo un operativo en ruta 9 y 41. ¿Tuvieron un auto? ¿Había cinco personas? ¿Cuatro personas? Así es. Le pidieron, por supuesto, los documentos a estas personas que venían con artículos de limpieza para vender acá en Varadero. Así que, bueno, los trasladaron hacia acá a comisaría para que presenten sus documentos y a ver de dónde. Ellos venían de Masos. Ajá. Sí, sí. Por supuesto que le secuestraron el auto con todos los artículos, ¿no? Ajá. Esto fue reciente, ¿no? Eso sí, fue hace minutos cuando me hice presentar aquí en comisaría. Estaban acá en la mesa de entrada. Estaban dando sus documentos que estaban bastante bastante enojados porque decían veníamos, venían vienen a trabajar, decían, pero bueno. ¿Que son vendedores ambulantes? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, acá lo tengo al comisario Méndez que te va a dar más detalles de esto y de los otros hechos del día ayer. ¿Cómo le va, Méndez? ¿Qué dice? Buen día, Leona, ¿cómo anda? Gracias por habernos atendido, por habernos aguardado. No, por favor. Comisario Profundis, ¿nos puede dar algún otro dato más sobre esto que acabamos de conocer, digo, de este vehículo que interceptan? Bueno, vienen a presentarse acá solicitando autorización. Yo particularmente no los autorizo, una que no estoy facultado y otra que no soy muy amante a que gente de afuera y más de tan lejos venga a vender diferentes mercaderías porque yo soy de la idea que si uno viene a vender media o producto de limpieza de semejante distancia, no creo que la ganancia sea mutuo, así que lo posible no lo permito. Bueno, esta gente continuó con esa actitud de querer seguir vendiendo, bueno, así que ahí se les secuestró el vehículo en el cual se movilizaban y se va a llamar gente de comercio para que incaute la mercadería. ¿De dónde eran? Ingeniero Magus. Ajá, en un vehículo en un pueblo color gris. En un corso. Ah, en un corso. Ajá. ¿El personal los había advertido? ¿Cómo fue? Lo detienen y le solicitan la documentación. ¿Cómo fue? No, se habían presentado acá en forma espontánea. a lo mejor hace mucho venían, desconozco. Pero, bueno, se le advirtió que no está, nosotros no autorizamos a nadie a vender. Se le dio la oportunidad de que se retiren, pero como continuaron con esa actitud de querer seguir vendiendo, se tomó esta determinación. Vendés, también esta mañana una persona que se cayó ahí en la esquina de Enchorema, del Avia. No tengo conocimiento de la nada. Estaba, sé que estaba el personal de SAME en el lugar. Lo que no pudimos saber es bajo qué circunstancias y también habían convocado al personal policial, pero luego no sabemos si fue producto de una caída o un accidente en sí. No, un choque no habría sido porque si no me hubiesen avisado. A lo mejor se ha caído solo. Ajá. Comisario, ¿le robaron a un chico en una vivienda a calle Godoy Cruz? Sí, esto fue al 2500 aproximadamente por cuestión laboral y se había sentado en la hora de la madrugada y ayer cuando regresó en la hora de la tarde contactó que le habían forzado la puerta trasera de su domicilio y le habían forzado una Playstation 2 y algo de dinero en efectivo. Ajá. Y después de hacer a la tarde también tomamos una denuncia de un hurto de una señora mayor de edad en calle Alenguiti al 940 alrededor donde entre las 1445 y 1540 sin violencia le sustrajeron un televisor de GH de 40 pulgadas tal situación fue alertada por una vecina le da conocimiento a ella y así mismo también un familiar de muy corta edad lo reconoce al autor del hecho así que estamos tratando de recabar mayor información. ¿Puede que ellos lo tienen identificado y saben de quién se trata? Sí, con nombre apreciado porque es una persona habitual que recolectaba cartón y eso en su casa o sea es muy conocido. ¿Y que no es la primera vez que le pasa a los vecinos? ¿O que lo involucran a este sujeto? No, es súper conocido a quien va a ver. ¿El televisor no lo pudieron recuperar? No, no hemos podido todavía certificar dónde podría estar si teníamos la identidad que había sido el autor. Dígame, Méndez, volviendo al tema de la calle Godoy Cruz, ¿puede ser que al muchacho dejaron en el lugar una especie de tenaza y una moladora y ellos sospechan de si querían volver a ingresar a la vivienda? Sí, que hubo un balde con una moladora y una herramienta de mano desconoce qué pudo haber pasado si iban con otras intenciones o qué. Ajá. ¿Eso estaba dentro de la propiedad? Afuera la habían dejado. Ajá. ¿Ha pasado algo más? Yo, a la madrugada en calle de la Valle entre Mitre y del Corro que aprendió un joven de 17 años de todo el mismo tiene en su poder una onda guau de color negra 110 la misma sería de procedencia ilícita estamos tratando de certificarlo y también se secuestró a metros una onda Titán 150 de color roja la cual fue abandonada por otro joven quien al observar la presencia policial optó por dejarla tirada y se dio a la fuga y también en Godoy Cruz y Facundo Quiroga encontramos una onda Titán 150 de color gordo también la cual estaba abandonada así que estamos tratando de establecer la identidad de los propietarios ah bueno que despliegues por el momento no tienen impedimento legal puede ser que la hayan abandonado por carecer de documentación y eso ahora lo que pregunto es lo siguiente el hecho de haber llegado o haberlas dejado en ese lugar para ustedes la sospecha puede ser la documentación porque no hay un impedimento digamos por el momento no a no ser que haya sido suspeida en otro lugar porque aquí no tenemos denuncia de esas motocicletas y todavía no haya sido encercado el secuestro puede haber ocurrido eso también y de otras localidades tampoco por eso a lo mejor es muy reciente y no no tiene el pedido de secuestro todavía ¿cuánto demoran por ejemplo en dar el alta o el aviso concreto digo a las comisarías de la zona en caso de que ocurra o en una comisaría por ejemplo la de Varadero va y se denuncia el robo de una moto y depende cómo anda el sistema prácticamente automático cuando uno toma la denuncia le solicita que se inserte el secuestro y prácticamente automático por ahí han sido sustraídos y la gente no se ha dado cuenta o no tiene en el momento de arricar la denuncia la documentación y si no tiene los datos no se puede encargar el sistema muchas veces pasa eso eso ¿ha ocurrido algo más? que hayamos tomado por delito contra la propiedad esto bueno esta mañana un vecino me manda una foto en el que ve un móvil policial con unas chapas en la parte de atrás y textualmente me pone ¿se usa de flete el patrullero? ¿qué pasó? no no de flete no estamos transportando secuestro de la dependencia al depósito que tiene policía ¿que llevaban chapas? si es habitual que se ve en ramotos lo que es secuestro utilizamos en lo posible los móviles policiales las camionetas ajá no contamos nosotros con un medio para transportar secuestros y eso digamos lo llevaban a hasta el depósito si al depósito de la policía ajá bueno su comisario le agradezco mucho la gentileza no por favor que tenga buen día gracias hasta luego quería preguntarle esto porque los mismos vecinos obviamente viste como es esto de las de las este de las capturas y demás y el vecino lo vio y por eso nos envió la imagen y bueno queríamos saber de qué se trataba concretamente esto ¿no? porque tampoco es descabellado lo que piensa a veces la gente en muchos casos también lo hemos denunciado en otras oportunidades pero vale también la aclaración que Méndez hace de que se estaba transportando estos elementos hacia el depósito municipal ¿no? sí bueno perdón perdón Dani cuando yo me acerqué a la comisaría estaba fotosacando los tapas desde acá y la estaban ingresando sí al móvil justo cuando estaba llegando es más los cargué a uno de los chicos que justo necesitaba una de esas para mi casa si no me lo podía llevar dijo que no tenía problemas como no llevaba así que bueno en forma de chiste digamos pero sí están haciendo acá también limpieza y están llevando no solamente zapas sino también otras cosas de acá de la comisaría viste cuando se incendió la parte del calabozo sí se acuerdan de este muchacho que con un encendedor bueno también están sacando también la parte de lo que es el techo también las zapas viejas se están poniendo zapas nuevas también ¿sabes que no no le pregunté a Méndez respecto de la denuncia contra Lucero que qué hay de eso si efectivamente se hizo? sobre la denuncia si hay denuncia sobre el caso de Lucero sí a ver un segundo ahí te pasa sí que nos quedaba pendiente eso sí nos quedaba pendiente hola lo vuelvo a molestar finalmente ¿hay una denuncia sobre esto? una no ¿ah varias? sí varias ¿qué es lo que denuncian? y la gente al percatarse ahora de esta situación se está acercando y está denunciando más en principio algunos no se habían dado cuenta ajá y que han hecho pagos y bueno han tenido reclamos de diferentes prestadoras sigue más y nunca fue depositado y nunca fue depositado sí comisario y en esto digamos se maneja dentro del marco de una estafa ¿cómo se lo caratula el hecho? y sí en principio sí más allá de que por ahí hagan una denuncia en la oficina de defensa del consumidor y después actuará la fiscalía en turno digamos sigue el proceso como cualquier otro delito de instancia penal sí aparte mucha gente pago cierto impuesto porque teóricamente figuraría como un rapipago o algo así no es un rapipago es un rapipago fácil nada para decir ¿puede terminar esto en una orden de detención? y desconozco es más a mí me tocó muy cercano porque mi señora desconociendo fue a pagar ahí y tuve que pagar dos veces los impuestos ¿ah también a usted le pasó? también así que ya le digo imagínese la gente que ha engañado a este hombre ah esto es una cosa de loco que digo que hasta el comisario haya sido víctima de esto es una cosa increíble ya no se puede confiar en nadie así que yo para poderlo atender a ustedes tuve que pagar dos veces mi teléfono si no me hubiesen cortado la línea no le puedo creer si así tuve que pagar dos veces el abono y encima las empresas no le reconocen absolutamente nada ¿no? no 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 porque hicimos el reclamo yo no mi señora el reclamo a la empresa claro le dijeron que nunca habían ingresado además cuatro veces a reclamarle a este buen hombre y la última vez le dijo bueno vení mañana cuando fue mañana se acabó cerrado o sea que esto fue reciente digamos de la semana pasada no no mi señora hizo el pago el 18 de septiembre estamos allí de octubre y nunca ingresó el pago y así como le pasó a mi señora por lo que estoy viviendo y escuchando le ha pasado a muchísima gente de aquí de Baradero le dejo un saludo gracias por habernos atendido no por favor gracias igualmente la palabra del subcomisario Mario Mende increíble hasta el mismo este subcomisario una de las víctimas ¿no? tremendo porque también a ver tuvo que pasar por también esta situación ¿no? que bárbaro bueno la mayoría de todos los damnificados por este tema dicen lo mismo ¿no? desde el viernes entre el viernes y el sábado que fue donde ya no se tuvo más noticia de esta persona Claudia gracias por el contacto desde ahí muy bien hasta luego cerramos el móvil desde la comisaría desde cualquier lugar si es noticia está en tu radio Danilo Galeana la noticia